Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Diálogos en Cuarentena, un ciclo de entrevistas que se propone conocer los desafíos y oportunidades que diferentes actores relevantes del mundo educativo encuentran en su tarea cotidiana por garantizar la continuidad pedagógica en tiempos de pandemia. Hoy, Adrián Caneloto, rector de la Universidad Pedagógica, dialoga con Inés Dusselt, investigadora en Díez Investar y colaboradora de la UNIPE. Inés, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? ¿Qué decís? Muy bien, muy bien. Te quería hacer dos preguntas. La primera tiene que ver con... Se habló mucho, se habla mucho de transformar la escuela secundaria, de encontrarle nuevos formatos, de que puedan los chicos efectivamente vincularse de otra manera con los conocimientos de allí. ¿Te parece que la pandemia va a dar lugar a que pensemos o que haya espacio para empezar a trabajar una escuela secundaria multimodal? Por decirlo en un modo, en el sentido de poder ser abordada de más de un lugar, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, estamos todos obligados a pasar a múltiples plataformas, ¿no? A los soportes que podemos. En ese sentido, me parece que es la primera vez que hay un montón de docentes que hasta ahora habían podido mantenerse un poco al margen, y escuelas, que no eran tantos, pero creo que lo sabían, hoy están obligados a empezar a pensar, bueno, ¿qué hago con lo digital? ¿Qué se hace con esto? Y ahí me parece que es muy importante la formación también, porque hay un primer momento que es o el enojo o la fascinación, pero en todo caso hay que trabajar mucho más, bueno, ¿qué se puede hacer? Tener una distancia crítica también, bueno, ¿para qué te sirve? ¿Para qué no te sirve? ¿Qué hacen las plataformas? ¿Qué nos permiten hacer? Yo estoy trabajando bastante con algo que se está usando mucho, que es el WhatsApp, ¿no? Y esto de la clase por WhatsApp. Y me parece que es un ejemplo que permite ver mucho, yo diría lo multimodal, en el sentido también de que podemos ver de qué está hecha una clase, cómo se hace, qué necesitas, qué pasa con una apertura, un desarrollo, un cierre, qué pasa con seguir hilos de la conversación y sostener una conversación conjunta, y no solamente te distribuyo tareas y me devolvés una tarea, ¿no? Bueno, no sé, me parece que ahí hay como, da pie para pensar muchas cosas sobre lo que se hacía, sobre lo que hay que hacer, sobre lo que habría que hacer, ¿no? En el caso de que realmente pudiéramos tener mejor infraestructura tecnológica para usar, no sé, plataformas digitales, computadoras, ¿no? Cosas que permitan más, bueno, por ejemplo, un trabajo con los textos escritos. Entonces yo sí lo veo como un impulso en esa dirección. Que se sostenga o no se sostenga, creo que depende de muchas cosas, pero ojalá que algunas cosas que se aprendieron no se retrocedan, ¿no? Y bueno, se pueda trabajar. Ahí es habitual que uno cuando, también lo ves en la universidad, ¿no? Que quienes intentan o trabajan con la educación a distancia, seriamente son menos entusiastas, digamos, porque saben cuáles son también sus límites y cuáles son sus posibilidades, ¿no? Quizás los que a veces juegan en contra de esto es cierta visión de la educación mediada por tecnologías que suele ser muy pro-tecnológica o muy... O tiene una idea del saber raro, medio muy recortada, te diría, o incluso con una terminología que se parece mucho al idioma de las escuelas de negocios y del marketing, ¿no? ¿Vos ves que hay como un espacio todavía para que la pedagogía gane en torno a seguridades, confianza, consistencia teórica en torno a la educación a distancia? Bueno, me parece mucho que dependerá de lo que hagamos, ¿no? Me parece que hay fuerzas muy poderosas de las empresas, de la pedagogía dominante, te diría, que está en esa posición celebratoria y que cree que, bueno, que las tecnologías resuelven la cuestión de la comunicación, resuelven la cuestión del contacto, resuelven la cuestión de capturar la atención, de que hagan algo, de poner en actividad, pero con una idea muy básica de lo que es el conocimiento, y creo que ahí, bueno, si ellas ganan, por así decirlo, me parece que va a ganar una visión bastante pobre de la transmisión cultural, del tipo de trabajo que hay que hacer con los conocimientos, del tipo de acompañamiento que hay que hacer, bueno, de enseñanza, básicamente, ¿no? Que tiene que ver con ver dónde está cada uno, o una, ¿no? Hay que ver qué pudo hacer, qué no se pudo hacer, cómo volver, cómo construir una conversación común, ¿no? Cómo hacer un trabajo también entre pares. Me parece que para eso las tecnologías te llevan más por el lado de las industrias del entretenimiento y menos por el lado de un trabajo más riguroso con los lenguajes, un trabajo que tiene más que ver con, podemos llamarlo, el estudio, que tiene que ver con cierta distancia crítica, ¿no? Por ejemplo, no sé, podemos tomar el ejemplo de la didáctica de la lengua, ¿no? Que hay mucha idea de, bueno, tenemos que trabajar con las prácticas vernáculas, con dónde están los chicos, esto traducido a los medios digitales, bueno, que hagan videos, ¿no? Que escriban fanfiction. También necesitan en algún momento, no digo que sea el primer paso, no es la puerta de entrada probablemente, pero tener una relación con la lengua que les permita entender que tiene reglas, que tiene una historia, que tiene, ¿no? Como, que además conozcan distintos tipos de uso, y bueno, qué sé yo, algunos escritores escriben así, otros escriben así, no sé, usan el vocabulario de cierta manera, usan la sintaxis, la quiebran, la respetan, etcétera, ¿no? Todo eso te lo da un trabajo mucho más sistemático con la lengua, que es simplemente hago lo que me sale, lo que puedo, o lo primero que veo en YouTube, ¿no? Me parece que muchas veces las pedagogías de los medios digitales tienen este problema, asociado, yo diría, a una comprensión bastante superficial y pobre del constructivismo, de que hay que ir a donde están los chicos, y entonces, bueno, nos quedamos con eso, se divirtieron, participaron, crearon, qué divertido, qué lindo, y no hubo un mayor trabajo, un mayor desafío intelectual, ¿no? Parece que el punto fuerte es que la escuela sea un espacio de desafío intelectual, y para mí, no sé, estos días estoy trabajando bastante la noción esta de conocimiento de Latour y de otra gente, no sé, de historiadores de la ciencia, ellos lo asocian mucho a una idea de viaje o recorrido, una metáfora que en la pedagogía es viejísima, digámoslo, pero bueno, esta idea para mí sigue siendo muy fuerte, ¿no? Muy interesante, bueno, vos partís de un lugar y llegás a otro, no es que te hago, no sé, te enseño a subir videos a YouTube cuando lo sabés hacer, probablemente desde los siete años hoy en día, y si no lo sabés hacer, lo aprendés en un minuto, la escuela no está para eso, digámoslo, en todo caso te lo enseña en un minuto y sigue enseñándote otras cosas respecto a YouTube, y no a subir un video en YouTube, ¿no? Entonces me parece que ahí hay que, me parece, precisar, sofisticar más la pedagogía con los medios digitales para que podamos hacer cosas más interesantes, más complejas, más en la línea de lo que decías en la otra pregunta, bueno, realmente fortalecer la escuela secundaria, y no que sea cada vez más pobre, ¿no? Una última pregunta, sé que estás trabajando con algunos países de Europa en investigaciones, nosotros en la Argentina lo que vimos en este proceso de la pandemia es que fue como subir escalones, ¿no? Al principio era una cosa más bien básica, con el convencimiento de que esto iba a pasar y todo íbamos a volver a los 15 días a las aulas, se fue confirmando que no, y se fue haciendo un uso más intensivo a las tecnologías, siempre en torno a lo que vos mencionaste al principio, más para el uso de tarea, la distribución de una ejercitación, digamos, que para un uso sofisticado. Pero bueno, queda un piso de uso sobre el cual uno puede construir. ¿Vos ves, tenés experiencias en otros países donde haya un uso más intensivo de las tecnologías, tanto en primaria como en secundaria? Sí y no, te diría, ¿no? Por ejemplo, Alemania, que conozco un poco más, no son muy pro-tecnológicos en las escuelas, y la verdad es que ahí, bueno, ellos ya están volviendo, ya volvieron en muchos casos, tienen otras discusiones respecto a esa vuelta y a la organización de la distancia física, pero no están muy enamorados de las tecnologías y de que eso va a resolver un montón de cosas que quizás en otros países sí se ve así, ¿no? En Francia creo que también ha habido mucha flexibilidad en el uso de las tecnologías. Lo que pasa es que hablamos de países donde hay de base en el piso un 90-95% de hogares que tienen computadora en la casa, que tienen conectividad, entonces, bueno, es una situación muy diferente. Si la usan o no la usan, tiene que ver con otras cosas, ¿no? Quizás Estados Unidos es un país donde sí hay mucha más confianza en lo tecnológico, pero lo que ellos reportan también es que tienen un 30-40% de chicos que no se conectan, y que también están descubriendo las desigualdades digitales que pensaban que no tenían por ser un país altamente conectado, y que lo que muchos tienen hoy son celulares, pero que los celulares no permiten hacer un montón de tareas escolares, ¿no? Entonces creo que ahí hay problemas y experiencias distintas, ¿no? Creo que todos estamos lidiando con esto de trabajar en múltiples soportes, con demandas diferentes. A mí me parece que hay algo muy particular de Argentina, muy bienvenido, que es una preocupación muy fuerte por la inclusión, y ahí yo creo que la mayoría de los docentes saben que no está bien que se les pierdan el 30% o 40%, ¿no? Me parece que eso es algo bueno, por supuesto que entonces, no sé, quizás en Alemania dicen, bueno, no se conectan, ya se conectarán en tres meses, ¿no? Y ya veremos. Y nosotros tenemos un sentido de mayor dramatismo, ¿no? Si no se conectan en tres meses, los perdimos, nunca más vuelven, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, creo que también tiene que ver con la situación de crisis económica, con haber pasado muchas crisis, ¿no? Con un aprendizaje de muchas crisis, de que hay una escolarización, como dice Gabriel Kessler, de baja intensidad y precaria, ¿no? Que hay que siempre estar reinstalando. Entonces yo ahí también creo que es muy importante valorar los esfuerzos que hacen los docentes y las escuelas para sostener a los chicos, sostener el encuentro, ¿no? A mí me digo esto del WhatsApp, también en un punto de ratos creo que hay que subrayar la limitación, pero también ahí que se está produciendo un encuentro, ¿no? Y eso creo que es algo bueno, ¿no? Respecto a la Escuela Argentina, respecto a otros casos, donde veo que hay más despreocupación de si esto pasa o no pasa. Bueno, Inés, muchas gracias por este rato. Y nada, nos seguimos viendo y hablando. Te mando un abrazo grande. Un abrazo grande para todos. Gracias. 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 Gracias.